Los terremotos van a ocurrir en zonas de límite de placa que son límites de placa tectónica, que son zonas de inestabilidad tectónica, zonas donde las placas o están chocando, se están separando o están moviéndose de un modo lateral uno respecto de la otra, en una falla transformante, etc. El caso es que nosotros tenemos una placa, vamos a suponer, voy a poner esto de un modo muy simplista, pero bueno, nos va a venir bien para visualizarla. Entonces tenemos una placa que está, vamos a suponer que hay una placa subduciendo debajo de otra, entonces esta sería la placa que está subduciendo, esta placa de aquí estaría subduciendo, metiéndose por debajo de esta otra. Suponemos que hay aquí una zona de enganche entre rocas, como digo esto es muy simplista, pero nos sirve. Esta zona de enganche, la roca, va a verse sometida a una tensión, como hemos comentado antes lo del símil de la tabla, entonces esa tensión lo que va a hacer es acumular energía, que se verá liberada en un momento, va a ser aquel en el cual se supere el límite de plasticidad de esa roca y se rompan y se libere la energía. Entonces tendríamos que hay un enganche, está acumulándose presión, 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 hasta que se libera y se produce una serie de vibraciones. Bueno, ese origen interno, en el interior de la litosfera terrestre, se conoce como hipocentro. Como digo, es el origen del terremoto. Y a partir del hipocentro se van a... la energía va a desplazarse gracias a lo que se conoce como ondas sísmicas, que van a desplazarse en todas direcciones a partir de ese hipocentro. A esas ondas sísmicas que se producen en el interior de la Tierra se le llaman ondas sísmicas, como no podía ser de otra manera, internas. Bien, como podéis imaginar, va a llegar un momento en el cual esas ondas sísmicas internas lleguen a la superficie de la Tierra, toquen la superficie. Entonces el punto primero en el cual llegan a esa onda interna, a la superficie, se llama epicentro. Y a partir del epicentro se van a generar las ondas sísmicas externas, que se desplazan en superficie a lo largo de toda la superficie, en todas las direcciones. Entonces, podríamos decir que es el origen en superficie del terremoto. Y van a ser las que ocasionen, en todas las ondas sísmicas externas, son las que ocasionen los baños del terremoto. Como digo, se llaman la transmisión de energía a partir del epicentro en superficie, la realizan las ondas sísmicas externas. Bueno, vamos a describir con un poco más de detalle los diferentes tipos y cómo son estas ondas, cómo se comportan estas ondas. Las ondas internas son de dos tipos. Tenemos las P, son ondas de compresión, y son las más rápidas. De hecho, se llaman P, viene de primaria, son las primeras que llegan a la superficie de la Tierra. Bueno, para entender esto de ondas de compresión, a mí me gusta poner el símil, de nuevo un símil, del muelle. Entonces, si nosotros tenemos un muelle, esto sería nuestro muelle, y aplicamos una presión aquí, que sería el origen del, suponemos que sería nuestro hipocentro, entonces va a producirse una compresión justo en esa zona del muelle, pero esa compresión va a desplazarse a lo largo del muelle de un modo longitudinal. Es decir, esta compresión que ahora mismo se encuentra aquí, un instante después estaría aquí, un instante después estaría aquí, y así. De modo que hay un desplazamiento longitudinal. Hay otro tipo de onda, que son las ondas secundarias, o S, estas ondas se llaman así porque son más lentas, son las segundarias en llegar, y tienen una condición transversal, son transversales. ¿Qué significa esto? Nosotros, si nos imaginamos ahora una cuerda, sería una cuerda, entonces es lo típico que imagino que muchos de vosotros habréis jugado. Tenemos la cuerda aquí, y se hace un movimiento ondulatorio para arriba y para abajo, entonces la onda va a transmitirse, va a transmitirse a lo largo de la cuerda, algo tal que así. Tenemos nuestra cuerda, entonces si hacemos un movimiento arriba y abajo, pues primero se va a formar una ondita aquí, se transmite, tenemos aquí la ondita, se transmite para allá, porque un momento después la ondita va a estar aquí, y un momento después estará aquí abajo, y así. Pues eso sí, en cuanto a las ondas sísmicas internas. ¿Qué pasa con las externas? Bueno, pues las externas son también de dos tipos, vienen generadas por las internas. Por ejemplo, las ondas P van a generar las ondas externas R. Vamos a ponerlo aquí, para que se vea. Las ondas P generan la R. R viene del apellido de su descubridor. Un físico inglés, Rayleigh. Son, a mí me gusta escribirlas como ondas superficiales, parecidas a la onda de la superficie del agua. Entonces recordamos la superficie del agua, si nosotros tiramos una piedra, se van a producir unas ondas, arriba y abajo, a lo largo de esa superficie. Entonces, si nosotros vamos a colocar aquí unos ejes de coordenadas tridimensionales, tenemos el vertical, el horizontal y el que nos indica el ancho, la profundidad. Pues, esas ondas de Rayleigh se desplazarían en la vertical, serían aquí, esta sería la onda R. Y tenemos otro tipo, que son las ondas L, o de Love, que de nuevo se deben al apellido del científico también inglés, que las describió. Y se dice, o por lo menos hay muchas veces que las ondas L son como las S en superficie. Voy a intentar explicar esto. La onda R, si nosotros tenemos las P, que es como un muelle que se está transmitiendo, entonces tenemos el muelle que está transmitiendo esa onda por compresión. Entonces, la onda que está viniendo en este sentido por compresión llega un momento en que va a tocar. Entonces, al tocar la superficie, la superficie va a producir ese movimiento ondulatorio de ondas Rayleigh o L. Sin embargo, las ondas S no se mueven por compresión, sino que se movían así, de un modo transversal. Entonces, cuando lleguen a la superficie, lo que van a hacer es un movimiento en superficie de esta manera. ¿Cómo las puedo dibujar aquí? Pues si nos imaginamos el plano, pues sería un movimiento a un lado y a otro de la superficie. No sé si entendéis lo que os quiero transmitir, pero bueno, imagino que sí. Simplemente tenéis o visualizáis eso que he comentado. Entonces, vamos a colocar aquí para recordar lo mejor que serían como ondas S en superficie. Bueno, pues eso es todo. hay también mencionar que hay una serie de escalas para medir la intensidad del terremoto. Esas escalas son las más conocidas, son las de Richter y las de Melkagi. Bueno, las de Richter en realidad está ya un poco pasada de moda, pero hay otra que se utiliza que es la de magnitud de momento sísmico. Bueno, eso lo veremos en un vídeo más adelante. Recordad también que lo mismo que hemos comentado antes en el símil, que la plasticidad del material afectado su elasticidad va a influir en la energía que se libere, lo mismo ocurrirá aquí, dependiendo de la plasticidad y de la elasticidad de los materiales, la energía liberada será mayor o menor o de la profundidad del hipocentro. A más cercano, más somero sea el hipocentro, con mayor energía van a llegar las ondas internas a la superficie y va a generar ondas externas también más fuertes. Eso es todo, espero que os haya gustado, si es así le dais a me gusta, que no cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo.